A mi me gustó este cursito de hoy. Paso. Estoy aprendiendo como hacer una lista de contactos para poder mandar e-mails, pero estoy en desespera. Pero también ahí voy aprendiendo poco a poquito. Yo soy más despacito, pero aquí estamos gracias. Get in Motion. Vénganse aquí con Armando en Lanzate. Está divertidísimo. Vénganse. Get in Motion y e-mails. La perfección. Adelante. Vamos. Yo aprendí a crear mi cuenta, a mandar un e-mail y a agregar contactos a mi cuenta de e-mail, de marketing y me interesó muchísimo. Bueno, yo aprendí que ahora tenemos coaching. Podemos hacer coaches en inglés también. El edificio nuevo. Contactos nuevos. Y sigan veniendo. Bienvenidos a las clases de Get in Motion. Todo lo que se aprende es nuevo. Bueno, pues yo agradezco mucho a Armando, a Get in Motion. También a Score por todo el esfuerzo que han estado poniendo para ayudarnos a aprender todo lo que son e-mail marketing. Que nos ayudan mucho para los negocios. Y todos los que estén en el tema de negocios, estén por abrir uno. Pues los invitamos a que nos acompañen. Muchos van a aprender. La clase. Yo me la pasé muy bien. Vineron varias personas que querían aprender todo esto del e-mail marketing. También conocieron a los mentores. Y bueno, ya los escucharon. Los invitamos bien. Ahí están todos. Así que te espero en la próxima clase. Esto sigue el 5 de mayo y también en junio. Hasta luego.